¿Sabías que la gran mayoría de oro que se encuentra en la naturaleza aparece junto con depósitos o yacimientos de cuarzo? Esto es muy importante que lo conozcas porque quizás en la zona donde vivas, en el campo, o incluso si algún día vas de excursión a las montañas, a la selva, al campo, puedes toparte con depósitos de cuarzo que a profundidad o incluso de manera superficial pueden contener algunas cantidades importantes de oro. Vamos a ver los ejemplos. La formación de las vetas de cuarzo bajo la superficie, bajo el suelo, se debe a que grandes cantidades de agua o fundidos magmáticos ascienden desde el interior de la tierra y empiezan a rellenar las fracturas en las rocas bajo el suelo. Y es ahí que durante millones de años estos fundidos magmáticos empiezan a precipitar y a cristalizar, por ejemplo, grandes cantidades de cuarzo. Y si estos estaban enriquecidos en partículas de oro, el oro también precipita junto al cuarzo y suele aparecer como oro nativo en cuarzo blanco, principalmente como te estarás dando cuenta en las imágenes. También suele formarse otros minerales como la pirita, la carcopirita, bornita y otros minerales que suelen aparecer junto al oro. Es por eso que se suele decir que cuando existe pirita masiva es donde aparece grandes cantidades de oro. Las vetas de cuarzo también suelen formarse durante los terremotos. Es así que tú podrás observar a nivel mundial que los países que contienen más yacimientos de oro son aquellos que se encuentran en zonas donde existen grandes cantidades de temblores o terremotos a lo largo de la historia. Esto sucede debido a que el agua que conforman estas fracturas bajo el suelo cuando ocurre el terremoto sufren una bajada de presión bastante intensa y es ahí cuando el oro precipita junto con el cuarzo en estas fracturas. Como ya te he comentado con anterioridad, el oro principalmente suele estar asociado a la variedad de cuarzo blanco y es por eso que casi todos los depósitos de oro se los encuentra con vetas de cuarzo blanco. Estas fotografías han sido enviadas por seguidores del canal pero lo que debes saber es que no siempre estas vetas de cuarzo blanco van a contener oro. En este caso estas vetas de cuarzo están en sus terrenos, en sus fincas, de manera superficial, bajo el suelo a pocos centímetros y en este caso en una pared de roca visible. Pero es importante saber de que a pesar de que no contengan oro, las vetas de cuarzo blanco que ya aparecen en el suelo hay que explorarlas a mayor profundidad o hay que explorar hacia los lados ya que puede haber otras vetas hacia los lados a sumar profundidad que ya contengan grandes cantidades de oro. Y esto lo podremos saber con los siguientes tips. Cuando tú te hayas encontrado con una veta de cuarzo blanco y quieres en verdad saber si esta puede contener oro es importante que te encuentres con elementos semejantes a los de estas fotografías. Aquí a la izquierda observamos una veta de cuarzo que tiene, si te fijas aquí, unas pequeñas bandas que nosotros las llamamos como textura en calcedonia o son como ágatas. Aquí ya nos indica una formación en la veta de alta temperatura y puede ya estar asociado con algunas pequeñas cantidades de oro. Más significativo es encontrar texturas o estructuras como las de esta fotografía que son brechas donde se puede observar cuarzo blanco a manera de vetillas, de vetas, grandes cantidades de pirita masiva, la pirita masiva es el mejor indicativo de que existe oro y también otras cantidades de sulfuros que están representados por el color negro, sulfuros que pueden ser galena, entre otras. También si estás más a la superficie y te encuentras con una veta de cuarzo, fíjate acá en esta fotografía, esta es una veta de cuarzo, pero lo que ves aquí es que el cuarzo está como oxidado, amarillento y es porque tiene cantidades de arcillas, óxidos, pero cuando nos acercamos hacia el cuarzo en esta fotografía es donde se pudo encontrar oro nativo. Así que cuando tú encuentres estas estructuras similares, ya sea en el suelo, en el terreno o en una veta que hayas encontrado, es ahí donde podrás tener mayor probabilidad de encontrar oro. De hecho, cuando hay espirita masiva, cuando tenemos ya este cuarzo oxidado, es donde ya se puede encontrar bastantes cantidades de oro. Otro consejo para poder saber si es que estás cerca de una veta de cuarzo blanco que contiene oro, es observar las alteraciones en el color del suelo de tu terreno o finca. Fíjate bien que cuando existe un cambio drástico del color, por ejemplo, si tu suelo es típicamente de color verdoso o oscuro y de repente cambia a un color amarillo, rojizo o blanquecino que es típico de los yacimientos que están cercanos a los depósitos de oro, es ahí donde tú debes tomar muestras y luego hacer un bateo del suelo con agua y observar si al final de ese bateo te encuentras con partículas de oro. Si te encuentras con partículas de oro, pues es muy probable que estés bastante cerca de la veta de cuarzo y oro que contiene la mayor cantidad de concentración de este metal precioso. Así que fíjate muy bien en los cambios del color del suelo y de las texturas del suelo. En otros videos que te voy a dejar en la descripción de este mismo video están más especializados y enfocados en los tipos de rocas que contienen oro y también en consejos para que tú puedas saber si en tu terreno, en el suelo de tu terreno o finca puede existir oro. Pero aquí te muestro unas fotografías importantes también que debes tener en cuenta para saber si es que estás ya en una veta o en un depósito de oro. Fíjate que los depósitos de metales preciosos suelen alojarse en rocas también que son bastante llamativas y alteradas en este caso que contienen también pequeñas partes o brechas o vetillas, se puede decir, de cuarzo blanco siempre, con pirita. Estas rocas también suelen presentarse a veces porosas y como tú te fijas acá a la derecha se encuentran las vetillas. Entonces el oro suele alojarse tanto al lado de la pirita como en los espacios porosos de estos tipos de roca. Fíjate también en los colores que tienen estas rocas que son también rojizos, amarillentos, son diferentes a otras rocas que puedes encontrar en la montaña que suelen tener colores verdosos, negros. Estas rocas también son alteradas y significa que algún fundido magmático cercano hizo que cambiaran su color, su textura. Eso quiere decir que el cuarzo blanco tuvo que venir de algún lugar y si este cuarzo blanco contiene oro lo podrás ver al instante cuando observes este tipo de alteraciones. Gracias.